Con un gran derroche de talento y la existencia de personajes destacados en el municipio de Laurión, la Casa de la Cultura y el Comité Cívico Ciudadano desarrollaron una jornada de conmemoración a los 200 años de la independencia salvadoreña. En la actividad participaron diferentes instituciones, así como jóvenes estudiantes y artistas, a quienes estaba dirigido el acto. No quisimos quedarnos atrás como Casa de la Cultura, pues celebrando este acontecimiento a nivel centroamericano. Se ha hecho para que la juventud se dé cuenta de que no ha sido fácil, pero ha sido un proceso que se ha llevado, en el cual hemos sido independientes y que cada uno de ellos también sepan cómo fue toda la trayectoria de esta historia para cada uno de aquellos jóvenes que quizás algunos, pues tal vez en la escuela sí les dicen algo, pero es a rasgo modo. Pues ahora se está haciendo esta celebración para que los jóvenes tomen importancia de lo que es el Bicentenario. La alegría y el entusiasmo de formar parte de la conmemoración del Bicentenario fue grande por parte de los jóvenes, que ven con mucho efecto el desarrollo de las actividades cívicas, aunque bajo otra modalidad. Para mí es algo muy bonito estar ya teniendo 200 años de habernos independiciado como una nación propia. ¿Y el diseño? ¿Algún te gusta pintar? Pues a mí lo que es la pintura sí me encanta demasiado. Bueno, Franco me anima bastante a seguir, es mi profesor. Sí me gusta bastante la pintura desde pequeño, me ha gustado pintar. Dios te salve, patria sagrada. Es algo muy bonito ya que estamos representando así a nuestro país, a los años de independencia que llevamos transcurriendo. Y pues se siente muy bien. En el evento también se contó con la asistencia de personajes destacados en el municipio de La Unión, quienes fueron reconocidos por su gran aporte al desarrollo y la educación. Pues se invitó, verdad, a la alcaldía, nos mandó un representante, el señor alcalde, porque no podía estar él, pero hay representante, también está la gobernación. Tenemos también algunas personas que han hecho historia dentro de nuestra ciudad de La Unión, verdad, como el señor Vítor Lugo Martínez, que es el exponente en este momento, la señora Pabla de Zúñiga, una maestra con trayectoria histórica en la ciudad de La Unión, verdad, y también la niña Clara del Carmen, que nosotros cañosamente le llamamos niña Cayita, quien en mi infancia y en mi juventud era la directora de esta Casa de la Cultura, verdad. Esos son los que han estado con nosotros. Esta es una de las primeras actividades desarrolladas en el marco del Bicentenario de la Independencia salvadoreña. En los próximos días otras sedes se sumarán con las jornadas cívicas. Con imágenes de Manuel Cruz, informó para Noticias TRB, Saúl Amaya.